Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Katherine, muy bien, muy emocionada de estar acá hablando contigo, compartiendo un poco sobre la obra. No, yo feliz de preguntarte porque vi, o sea, desde que vi el post como que me generó muchas dudas, muchas cosas, pero para bien, no te preocupes. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? En primer instante yo quisiera preguntarte por el nombre, Lacrimal. El tema principal de la obra es la culpa, parte a raíz de una premisa que yo le doy a los chicos, a los actores, y es un suceso culposo, y a partir de eso empiezan como a crear el texto, ¿no? Entonces Lacrimal nace un poco de esa relación o de esa catarsis que se quiere lograr hacer, esa sanación a través del proceso, nace de algo que ellos nunca han contado, le han contado a nadie. Y de eso se va a controlar. Pero ven, y entonces, o sea, ¿cómo nace toda esta idea de esta obra así en creación colectiva, como con secretos de la gente, como con cosas que no han contado? Así. Bueno, nosotros en la agrupación artística Las Tres Marías siempre hemos buscado un poco que los procesos de creación que haya en la agrupación sean muy colectivos, donde, claro, existe como esta figura del director, pero no es este director que llega como a imponer, sino es más un poco donde se le permite también a los actores involucrarse. ¡Ja, ja, sí! Como si estas cosas pasaran. La idea nace por un suceso que me pasó a mí, y yo siento que esa es la posibilidad que tienen los artistas, y es como a través de las cosas que generan o que hacen, por medio del arte se logran desahogar. Pero ahí me surgió una duda, de chismosa. Si los actores pasan de escena a contar su anécdota, su posa, su secreto, su muy interior, su catarsis, ¿dónde está tu catarsis? Lo que pasa es que yo soy actriz, no solamente dirijo, sino también actúas. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Sí. Debí empezar por ahí. Aquí como otro secretico, es mi primera obra dirigida a nivel profesional. Pero bueno, así en todo este secreto y cosas, y ya que mencionan la palabra secreto, me encanta esa palabra. Cuéntanos algún secreto, alguna anécdota, alguna cosa que nos quieras contar de la obra. Pues detrás de la obra, ese detrás de ciena que a veces lo vemos. Creo que es muy obvio. El proceso de buscar a los actores, ¿no? Una hora después. Uf, fue duro. Porque claro, muchas personas decían como, no, es que no tengo tanto tiempo. Decían, sí, me interesa, me encanta. Y claro, yo les empezaba a pedir estas entregables. Y después de un tiempo decían como, no, mira, ya no tengo tanto tiempo, mejor no sé qué, de pronto para otra oportunidad. Entonces, claro, el proceso de poder mirar lo que se va a ver, lo que se va a ver, fue un trabajo largo. Yo les pido a ellos esto, pero pues claro, yo tengo que sentarme después a hacer un trabajo de texto donde todo se vea como muy uniforme. Entonces, era como, ok, volver a empezar, ok, volver a empezar y me pasó varias veces. ¿Cuántas veces te pasó? Me pasó tres veces. Empezar otra vez y bueno, como que eso. Pero nada, lo que te digo, ya cuando se logró solidificar el equipo, ya fue como, bueno, chicos. Lloramos, la sufrimos, pero aquí estamos y estamos con dos funciones. Por favor, invítanos. Claro que sí, yo quiero invitarlos a todos. La agrupación artística Las Tres Marías con su obra Láctima, Álvaro, a ver un personaje que es como, que transita entre la androginia, por decirlo así. ¡No crees! Así que es como, con estas ganas de saber de qué trata un poco la obra. Bueno, Carolina, muchísimas, muchísimas gracias y pues nos vemos en la O. Claro que sí, por allá nos vemos.